El tema de hoy está muy, muy bueno. Como todos los temas que se tratan aquí, mi amor. Déjenme decirles que aguántense los pantalones. No, hoy vamos a sentarnos y hablar de los pros y de los contras. Pero, ¿tú crees que Aurora y Alma nos los cuenten a nosotros? Tienes que tener suficiente madurez para decir, estoy dando este paso porque deseo, porque quiero, porque me siento bien. Yo estoy hablando de tips, de valores, de cosas más. Yo te entendí. De amor. Sí, así en la cara mía me mentías, Camila, en mi cara me mentías. Me gafo, no, 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 ya no soy bien, ya no soy bien. Si no hablar, por lo menos insinuar, le duele a entender que tú estás ahí para ella. Mami, pero aquí, hablando en serio, es un momento incómodo. ¿Cómo tú se lo dijiste a mi abuela? Porque lo dice tu madre. Hola mis amores, bienvenidos a Porque lo dice tu madre Por aquí Camila Grivitei Por acá Tati Grivitei Más conocida como la única La inigualable, la reina del consejo La mami lover La roba fama Mis amores Primero vino lunes que mate, ok Tú eres como jueves Amores míos Que se suscriban a este canal Es lo primero que les voy a pedir Que nos den un like, que nos den su comentario Y que compartan este podcast Compartan con su amiga Con el vecino, con el del trabajo Con el amante, con el querido Con tu enemigo, porque si no le gusta Ya les dije, se va a caer en ustedes por mandarle esta mierda Pero si les gusta, te lo va a agradecer Entonces compartan No importa con quién, ustedes cojan ahora mismo el teléfono Y empiecen a dar share, share, share Y compartan con todo el mundo, hasta con Dios Así mismo mis amores El tema de hoy está muy Muy, muy bueno Como todos los temas que se tratan aquí Es verdad, cada tema me gusta más Déjenme decirles Que aguántense los pantalones El tema de hoy ¿Cómo le dijiste a tu mamá Tu primera vez? Tu primera vez Cuando hiciste el amor No tu primera vez Cuando fuiste a la escuela Mami, se entendió ¿Por qué tú tienes que ser tan explícita? Hay que aclarar que no todo el mundo entiende Mami, no tienes que ser tan explícita Hay que serlo para estar clarísimo lo que estamos hablando Déjenme decirle que yo creo que eso es Las conversaciones más cringe Más Ay, trágame tierra Que uno tiene Yo voy a hacer mi experiencia Porque fue muy traumática Ay, Camila Mami, fue muy traumática Tú eres muy chismosa No, yo soy chismosa No, yo soy tu mamá Mami, tú eres chismosa no Lo que viene después, chismosísima Miren, yo tenía a mi noviecito Y mi novio me iba a buscar Y ella veía que yo me perdía por un par de horas Y cuando yo llegaba me decía ¿Ya? Y yo, ¿ya qué? Y me decía ¿Ya? Y yo, no, mami, no Y yo te decía ¿Pero ya me hiciste? Y yo, no 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 Óyeme Ay, mami ¿Eres virgen? Y me decía Sí Así en la cara mía me mentías, Camila En mi cara me mentías Mami, es que es muy difícil O sea, eso no es una cosa Que uno tiene que estar Para Pero es que yo te pregunto Con Megáfono No, 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 no Ya no soy virgen Ya no soy virgen ¿Qué es eso? Camila, yo te lo preguntaba No por el hecho de saber Si eras o no eras Y yo sabía que ese punto Se iba a breaking en algún momento Yo te lo preguntaba Pero, mami, eso me da No, canción y sabotaje Eso me daba pena Porque yo te conozco a ti, Tatiana Gribita Y tú eres muy chismosa Y tú eres muy chismosa Y bueno, ¿y cómo fue? ¿Y qué tal? Y es bueno Yo Hasta que un día Para orientarte Para orientarte Y hasta que no te Miren, yo y ella Tenemos la mejor De las relaciones Pero mi mamá Es muy metida Muy metida Mi mamá es muy directa No soy metida Soy muy directa Entonces un día Yo llegué Una de las tantas veces Que llegué Y yo, ya Y yo, ya Y yo, al fin Pero yo sabía que ella Había roto el coro Mami, mentira Cuando yo te dije ya Fue ya Camila Cuando tú me dijiste ya Tú ya habías pasado Por esa carretera Y habías ido y vuelta Mami, qué vergüenza Mami, pero aquí Hablando en serio Es un momento incómodo ¿Cómo tú se lo dijiste A mi abuela? Bueno, a tu abuela Yo no tuve que decir Pero esto fue La parte más cómica Bueno, la parte cómica Del mundo Es un momento incómodo Es verdad Tu abuela ni me dijo nada Porque mi abuela Sabía lo que tenía En la casa Sí, como tú dices Una pantifroja Mira que te desfrezca Y me falta respeto Soy tu madre Mi mamá Lo que hizo fue Yo salí con mi novio Y cuando regresé Mi mamá me tenía El cuarto A media luz Con una mesita Con la media luz Pero mi abuela Es colchonera Así mismo colchonera Me tenía el cuarto Con una lamparita Media luz Con la cama De la más linda Arreglada Con unas flores Y todo Mami, mi abuela Me hizo eso A mí también Yo no sabía Mi abuela Y mi tía Libia Me hicieron eso Una vez Y yo llego Y el cuarto así Y yo ¿Y esto qué cosa es? Ahora es la tradición Es la familia A veces que esta abuela Así Qué pena Ya yo no dije nada Yo entré al cuarto Y ya acosté Y se hizo lo que Se tenía que hacer Qué barbaridad Vamos a preguntarle A nuestra audiencia Cómo saber Cuando estás lista Pero estás lista No para hacer Lo que vas a hacer Sino cuando estás lista Para decírselo A tu mamá O a tu papá Si tienes Esa confianza O bueno O si es un niño O sea Los varones Yo creo que son Los que Los que le dicen menos Si a las niñas No le dicen mucho A los varones Le dicen menos todavía Porque se supone Que el varón es varón Y usted tiene que ser Un hombre El hombre A los muchachos A lo mejor Le da pena Decirse a las padres Pero hay que Las de un poco Cuando le pregunta Siempre que sí Y mentira Que no Y los varones Dicen que sí Aunque no han hecho nada Es como todo Ni sobran la vela Es como todo Los hombres ¿Con cuántas mujeres Todas estas Uff Me la pide Le damos Dos Tres Adén a los cero Atrás Que yo Los hombres Dicen en la lista Voy por cien Yo tengo uno Que trabaja conmigo Me la decimos Matojo Y él dice Que ha estado Con más de mil mujeres No ha estado Con mil mujeres De mil mujeres ¿Dónde? En el abecedario ¿No? Que le ha contado El contacto telefónico Ni mil mujeres tiene Eso Yo también creo Lo mismo Matojo Usted no ha estado Con mil mujeres Esa mentira ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién te la va a creer? Mentira El caso es que Yo creo que a los varones Mami Se desentiende Como que ya Usted lo sabe Lo que tiene que hacer Pero hay que protegerse Hay que cuidarse Estamos Estamos en una sociedad Donde hay muchísimas enfermedades Donde Pueden haber embarazos Que No desean No deseados Tan jovencitos Y después vienen muchos problemas Por eso hay tantos problemas A veces con los niños Porque no fue un embarazo planeado No fue un embarazo Buscado Uno hace sus análisis Hace todo Es pim pum Fuera Aquí voy Exactamente Y yo creo que Esa es la parte importante De tocar hoy En qué momento Tú debes hablar Con tus hijos En qué momento Tú empiezas a ver señales En ellos Y obviamente Si tienen pareja Eso sí Ustedes tienen que Darle suficiente confianza A sus hijos Para que te lo digan Porque si tu hija Te va a decir Si tú le vas a decir A tu hija Hiciste el amor Hiciste Estuviste con Pepito Pérez Y tú no le has dado Suficiente confianza Ella va a tener 40 años No rotundo No toda una vida Con 40 años Ya te va a decir Tejiendo y todo Te va a decir No mami Yo nunca he estado Con nadie Soy virgen Exactamente Tejiendo Con los lentes De Vision World Ahí te van a decir No yo nada 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 Mis amores Mis gente de Vision World Aceptan diferentes Tipos de seguros Así que aprovechen En Medique Pueden ir para allá Aunque sean virgen Pueden ir para allá Hacérselo Así mismo Y de paso Se llevan sus gafitas bonitas Para que el sol Y bueno Y para que le puedan mentir Bien a su mamá Sin que le mire Con los espejuelos Pueden mentirle Con los espejuelos Puestos le puedan mentir Mami Pero yo Si creo que es una situación Muy incómoda Mami Nadie quiere hablar De su privacidad Es como que Todavía es Con la confianza Que ellos tenemos Mami Es que tú te pasas Tú te pasas Yo me paso Camila Tú te pasas Tú eres como la tía Gertrudis Yo soy tía Gertrudis Pero es que tú Tú te pasas de contenta Yo me paso de contenta Camila Tú eres fresca Es verdad Mami Yo no me paso de contenta Nada El problema es que yo soy clara Yo no puedo estar por los vértices Yo voy directo a la rama No pero a mí Personalmente Eso no me gusta Yo soy un poquito más privadita En ese tipo de cosas A mí La tía Gertrudis La tía Gertrudis Bueno mira Hoy estoy vestida De niña buena De quinceañera Como mis quince By San Román Del equipo Morado Aquí somos team Morado Morado Oye estamos Yo estoy roja y negra Pero igual somos morado Igual ustedes Morado siempre Estamos moradas Estamos enamoradas Así que si tienes una quinceañera Por la casa Una sobrinita Una prima No pierdan la oportunidad De hacerse sus fotos De pasar un día En familia Juntos Eligiendo su álbum Eligiendo esos vestidos Tan bellos Que tienen En mis quince By San Román Y retomando el tema Muchas veces Hacen el sexo No se sabemos Si por amor Por deseo Ay como eso Que decían Como los hombres Siempre decían Dame una prueba de amor Exactamente Los hombres siempre Por lo menos en mis tiempos Decían dame una prueba de amor Y una prueba de amor Es abrir las patas Bueno dame una prueba de amor No sé Dame una prueba de amor Te doy una cartica Te doy una cartica Que te digo te quiero Mi corazón será tuyo Para siempre La prueba de amor Es abrir las patas Que cosa era eso Que prueba de amor es eso Si No creo que la prueba Era el deseo Que tenía Que estaba un calentón Y lo que quería era eso Y yo siento también Que quizás Por peer pressure Por presión De tus compañeros también Ay pero me enganes Vienen Ay tú no estabas Con fulanito Y tú no sé qué Yo creo que también Muchas veces Exacto Bueno te voy a ser honesta En mis tiempos Eso fue Y ustedes saben Con la niña La pinta y la santa madre Camila Respeta a tu madre Siempre te lo he dicho Acuérdate que aquí estamos Porque lo dice tu madre Y aquí a que manda soy yo Porque lo dice tu madre Diga en sus tiempos En mis tiempos No estaba bien visto Que usted tuviera el sexo Antes de casarse Usted tenía que ser virgen Ahí Claro que eso se cambió Por supuesto Pero no era una cosa Que se Como ahora En los tiempos tuyos Que es como que una meta Como que algo Un logro Estar con el novio Antes Que si no lo haces Eres una ¿Cómo es que dice producción? Motilonga Matilonga Una Una mantilonga Que es una Guanaja Una Pajuata Si no lo haces Entonces por eso Que te dicen Y tienes la presión De las amistades Pero ya Pero ya Pero ya Y muchos de ustedes dicen Sí, sí, sí A lo mejor no han hecho nada tampoco Las jóvenes me refiero Y es por la presión social Que existe De las mismas amigas De las mismas amistades Como que es Algo bonito Tener sexo A temprana edad ¿Tú crees que hay Una edad ideal? Mira Las cosas han cambiado Antes En el tiempo de tu abuela No se podía tener sexo Hasta el día que te casabas En el tiempo mío Sí tenías el sexo Pero ya A una edad más madura 17, 18 años Que fue el tiempo Que yo Lo hice Niña ¿Pero quién te preguntó eso a ti? Un dato para la audiencia Un dato Sí, ya Un dato no requerido Para audiencia Ya lo saben Un dato no solicitado No solicitado Mami ¿Y qué tú tenías puesto Esa primera vez? ¿Tú te habrás vestido De 900 boutiques? Estabas así bonita Vestida Con moda europea Escogida Por la mismísima Yari 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 me mandó En aquel tiempo Yari no había nacido En aquel tiempo Me imagino Pero Yari igual Me mandó sus modelos Así que si quieres Estar sexy Para esa primera vez Ya saben Vayan a 900 boutiques Para que se pongan Sus modelitos europeos Todas las ropitas Que Yadi trae Es ya saben De allá de los Europas De Italia De España De Portugal Para que estés A la moda Y si quieres combinar Pues entonces Lo haces Vistes a tu hija O a tu niño También europeo De Hay verdad Que siempre digo Lo de las niñas Pero tienen cosas Hermosas En Lili En Lili Le iba también Para los varoncitos Y se ve Con sus jesucitos Sus jesucitos españoles Creo que quiero un varón Nos fuimos del tema Retoma 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 La edad ideal La edad ideal La edad ideal Yo creo que no existe Una edad ideal Porque en definitiva Primero no soy yo Para quien decirlo Ni mucho menos Yo pienso que 18, 19, 20 años Sería una edad bien Me parece a mí Que 14, 13, 14 15 años Es demasiado joven Demasiado joven Para tomar esa decisión No hay madurez No hay madurez No hay madurez Todavía Yo creo que 18 años Una edad normal 20, 21 Pero en estos tiempos De ahora Mi amor Está con 12 años Están ya en la calle Dándole fuete A la cucaracha A la cucaracha Pero yo igual Pienso Y retomando El tema de la edad No hay una edad ideal Pero Debe haber madurez Debe haber madurez Para tomar esa conciencia De acostarse con alguien Porque tú A los 12 años Es posible que lo hagas Por presión Porque no tienes decisión Porque alguien te dijo Porque tú no tienes Suficiente madurez Para decidir Ni a los 13 Ni a los 14 Quizás ni a los 15 Tienes que tener Suficiente madurez Para decir Estoy dando este paso Porque deseo Porque quiero Porque me siento Y entender Qué es lo que estás No y entender Qué es lo que estás haciendo Porque Exactamente Estar ahí Abierta como un compás No sé No pinta mucho Eso Exactamente Y después Están los padres Corriendo Buscando Cielos No film Que tienen que demandar A Periquito Pérez Porque Le rompieron La virginidad Y todo Claro que sí Le rompieron La virginidad Y todo Lo demás Su hija Entonces Abogada ¿Qué hago En estos momentos Abogada? Entonces A mí me parece Que para eso Vayan a ver A las abogadas También A decirles A preguntarle A qué edad Le vamos a decir A la niña Que puede romper El corojo Mis amores Mis abogadas De Cielos Law No solamente Hacen este tipo De limitación Pero también Hacen todo lo que Tiene que ver Con inmigración Hacen divorcio Trust Si estás comprando Una casa También súper importante Que los tengas en mente No hagas ningún cierre Sin antes Que te vigilen Tus papelitos Para vigilar La cucaracha A tu hija También habla Con las abogadas Para que te digan Cómo tienes que hacer De que puedan tomar Las medidas A tu hija De no abrirse Como el compás A ver Y una vez Que ya lo hiciste Hay que cuidarse Es lo más importante Medidas anticonceptivas Tu abuela Tu abuela Sin decir Oiga Mi mamá Era una mujer avanzada Para su edad Es una mujer avanzada Para su edad Además A los 17 años Me llevó al ginecólogo Mi mamá Nunca me preguntó Mi mamá No fue como yo Que te pregunté A ti Pero ya Lo tuyo es Del otro mundo Mi mamá Supuso Asumió Ella tomó Todas las determinaciones Que sí A los 17 años ¿Cómo que supuso Si te puso el cuarto Julieta? No Es que ella me lo puso Antes de ponerme el cuarto Ah Ella primero Me pasó el anticonceptivo Ella me llevó Al médico Me puso el anticonceptivo Y yo calladita Otro hubiera dicho Capaz Yo soy binges Pero yo calladita Porque yo sabía Que ella había pasado por ahí Entonces ella Me puso el anticonceptivo Y después Me preparó el cuarto No quiere decir Que fue una cosa Atrás de la otra No Me puso el anticonceptivo Ahí quedó Y una vez un buen día Me preparó el cuarto Porque yo había salido Con mi novia Cuando regresé Porque no era que tal día Me puso el anticonceptivo Y corre para la cara Pero tú le dijiste a ella Que tu novio Se iba a quedar a dormir ese día Sí Porque mi novio No era de La Habana Era Guajiro Era del campo Era Guajiro Qué barbaridad Mami Arrastrate con Guajiro Una habanera Yo no sé qué hablo Yo también Arrastré con Guajiro Mi marido es de Villa Clara De la provincia Exactamente El mío también Era del campo Entonces ella sabía Que él se estaba quedando En mi casa Y que entonces Tenía que preparar el cuarto Para esas actividades Mamá Pero tú crees Que esto es algo Que uno le debe contar A su mamá El mismísimo día O ya Cuando han pasado unos días Bueno Esa decisión Esa decisión De cada cual Yo nunca se lo dije A tu abuela Te lo digo sinceramente Yo nunca se lo dije A tu abuela Bueno es que mi abuela Se preparó ella misma Ella no se preparó Ella no se preparó Ella no lo asumió Ella no lo hizo Pero yo hubiera querido Que tú me lo hubieras dicho A mí A lo mejor el mismo Antes de hacerlo Mami yo te lo dije El mismo día Camila Camila hay que tener Esa cara dura Mami Mira yo no lo puedo jurar Porque ahora yo no me acuerdo bien Pero yo estoy segura Que yo te lo dije El mismo día Yo voy a leer mi diario Porque yo lo tengo escrito En mi diario Ah Ella tiene un diario Todo lo voy a robar El diario En ese diario Cero privacidad Privacidad Acaba de salir del chat En ese diario El novio te regaló Rosas de Lovely Rose Concha en ese tiempo Yo creo que todavía Arica no estaba Pero me hubiera hecho Mucha falta Que bueno Yo tuve siempre Muy buenos novios Que me regalaban flores Y me regalaban Osos Y todo eso Pero bueno Lovely Roses Que son estas flores Preservadas Hermosas Y a ella Tienes que poner aquí Un acelerador Necesitamos un arreglo Porque miren Esta mesa no tiene nada Está San Nicolás del Peladero San Nicolás del Peladero No tiene nada No tiene ningún gusto Ni un augusto Por aquí ya vienen Varias fiestas Por ahí vienen Las fiestas de De Halloween Vienen las fiestas de San Givin Viene Christmas Así que ya saben Prepárense este buque hermoso Ahí en Lovely Roses Que tiene buenos precios Igual es el que aquí Decimos Ella es un amor Ella es tan bella Tan bella A ver nosotros Lo que nos va a hacer Para llamar a Katy A veces nos va a hacer Que un mueble Para estar más cosi Sí Para que Katy nos haga Como unas cositas más bonitas Que atrás de madera Exacto Con unas luces Con unas luces así Algo así Fue lo que ella me hizo En mi closet Que voy a ver Si les subo unas historias Para que vayan a mi Instagram Por si no me siguen en mi Instagram En unas historias del closet Tan lindo Con luces Que me hizo Katy Porque acuérdense que En closetito Hacen el closet De tus sueños Ella me está haciendo una vinera No sé si es de mis sueños O no Pero borracha estaremos Ay Dios mío Mami Pero ¿Tú crees Que Aurora y Alma Nos los cuenten a nosotros? Porque Aurora y Alma Aurora Aurora y Alma La tienen dura Con nosotras dos No pero Aurora y Alma Sí me lo vas a contar a mí Porque yo no voy a decir Yo no voy a decir Nada a tu mamá niña Cuéntame Para yo ayudarte Para llevarte con el novio Como ya se hace de ella Aurora y Alma El papá Yo siempre digo Que la madre está Para poner el novio El papá de Aurora y Alma Le dice todos los días Aurora Tú puedes tener novio A los 57 años Ah sí está bien Él va a sufrir muchísimo Él va El otro día Estábamos en nuestro apartamento En el nidito de amor Donde vamos Para escaparnos De mami lover Y Aurora fue al parque Y formó un lío Un niñito de dos años Porque quería darle la manito El niño le dio la mano Y cuando Juan vio eso Mami La cara se le transformó Ay no Pero tu marido Es otro glodita No, 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 no Ese hombre estaba Pero por qué la niña Tiene la mano Pero por qué tú estás dejando Pero, 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 pero Y yo Pero mi amor Es un niño de dos años Con una niña de un año Así que yo sé Que la va a pasar muy mal Yo sé que la va a pasar muy mal Lo que sí la vamos a pasar bien Somos tú y yo Que nos vamos este fin de semana A Miami Tu Brasil Rodicio Mis amores Este restaurante de familia Que tienes un parque Para dejar a Alma Y dejar a Aurora ahí Con sus nanas Porque ellas son chiquiticas todavía Y comer hasta 16 tipos de corte De carnes deliciosas Eso me encanta Bueno, ahora vamos a hacer Una pregunta a ustedes Las dudas de las niñas ¿Cómo es producción? La pregunta, por favor Me la puede poner de nuevo ahí Que es la pregunta Que están haciendo ustedes Las dudas de las niñas Antes de la primera vez ¿Lo hago o no lo hago? Yo creo que la palabra clave ahí Es niña Sí Porque los varones No van a preguntar ¿Lo hago o no lo hago? ¿Ellos se tiran o no se tiran? Los varones andan por La libre empresa Así mismo Andan a la My Love Andan por la libre empresa Bueno, las niñas Sí lo van a cuestionar Lo más lindo del caso Es que las niñas No se lo van a preguntar A su mamá Se lo van a preguntar A su amiga Eso no Se lo van a preguntar A Periquita Pera Que no es su amiga Pero está con él en la escuela Entonces nunca se lo van a preguntar A la persona Que le puede dar La mejor respuesta Para eso Y es el debate Que estamos centrados hoy Porque en definitiva Lo más importante Que trae esta época Esta época De porque lo dice tu madre Es el papel de nosotros Los padres El papel de nosotros Como madre Como padre En esta sociedad Con nuestros hijos Nosotros tenemos Muchos temas para hablar En el podcast Podemos hablar de nosotros Que mucha gente Bueno, ¿por qué tienen O no tienen dinero? De chisme Que también la farándula Le gusta mucho aquí a la gente Exactamente Tenemos muchos temas Para hablar Pero lo más Este podcast se creó Con la idea De la relación Madre e hija Y los temas Que ustedes pueden tener Para nosotros Lo que ustedes quieren saber Los momentos que están afrontando Ahora Como les dije Nosotros vamos a traerlos Ustedes aquí Porque a mí me encantaría Interactuar con ustedes Aquí todo el mundo Trae celebrities Que también las vamos a traer Pero casi nadie Trae a nadie De sus seguidores Porque ustedes No se conocen Pero ustedes Sí se conocen Y se identifican Con nosotros Y a ustedes Lo que lo vamos a traer Aquí a nuestro podcast Y queremos saber En estos momentos Tus dudas Y tus preguntas Acerca De qué tú piensas De la relación Con tu hija Si tú quisieras saber Si ella Ha hecho o no El amor Con su pareja Yo sí creo Que hay madres Que no quieren ni saber Porque hay madres Que quieren estar Un poco más Como ciegas ¿Sabes qué? Si lo hiciste No lo hiciste bien Y si no también Porque hay personas Que no le hablan Ni de sexo a sus hijos Mi esposo me dijo A mí que él Nunca le hablaron de sexo Nadie Le habló de sexo a él Ni su mamá Ni su papá Y supo hacerlo ¡Mami! ¿Tú te das cuenta Que tú siempre estás En las mismas chicas? ¿Qué es la mismas chicas? Yo pregunto Yo pregunto ¿Qué mujercita es esta? Se lo juro ¿Ustedes creen que así Hay un poco de seriedad aquí? No, no Que tenga veces Yo pregunto si supo hacerlo A lo mejor no sabía Por dónde era ¿Y qué cosas son esas? Nunca le hablaron Mira que qué linda Tiene la ceja Déjame decirte que Ay mi amor Dianita Que me tiene así siempre Hermosa De bien estar Dianita Llevamos 10 años Nosotros somos clientes De ella 10 años Desde que ella llegó A este país Ahí estamos nosotras Nosotros fiel a ella Ay Dianita No más Quiero decirle una cosa Ella me hace las cejas Me duran hasta años Es verdad Sí porque nos hacemos ¿Cómo se llama eso? Micro 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 Y me dura hasta años Que ni voy Cada vez que le digo Oye tengo que ir Me dice No me digas más Que tienes que ir Acaba de venir Es verdad Muy buen servicio Como les dije Todo lo que recomendamos Aquí nosotros Cosas que nosotros usamos Servicios que nosotros Tenemos por año Y es lo que nos gusta Recomendarle a ustedes Para que ustedes digan Como el servicio De mis 15 A mi me hubiera encantado Tenerlo para mis 15 Exactamente Pero bueno Pero vamos a tener Para las niñas Para Aurorita y Palma Porque ellos son Un one time stop Ahí Pan y lo tienes Todo para los 15 A mi me encanta Y eso es lo más importante Porque así ustedes Nosotros usamos La misma que la Mami Roble Y que Camila De Vita Y miren que A Chávez le está mudando Y bueno Tips para estar listas Para esa primera vez No me vayas a decir Afeítate Depílate Nada de eso Por favor Lávate la cucaracha Sí mía Porque era pestoso No todo ¡Mami! Hay gente que va a un sudado Para allá Para lo que sea No, tampoco así Que no se tiene Por qué comer una mercocha Y a sudar Mami Mi hija sí Con pestos No está fácil La dura Mami Yo estoy hablando De tips De valores De cosas más Yo te entendí De amor Mira lo que viene Esta mujer a decirme Yo te entendí Pero me dice No me digas que afeítate Que así Bueno Por lo menos Si vas por ese tema La limpieza Bañate Bueno Si ya tú estás preparada Y tú sabes a lo que va Obviamente bañate ¿Por qué? Porque bueno En un momento Lávate los dientes ¿Qué sé yo? Cosas así ¿No? Importantes en la vida Muy importantes Ante los tips Ante los Y la higiene Es más importante Va a ir así Y es más Y primero La higiene Es más importante Que nada Yo creo que es Algo que deben Conversar como pareja ¿Estamos listos Para tomar este paso? A veces uno No lo piensa Y ese paso No es una cosa Que se planifique Es una cosa De un calentón De un momento Porque las hormonas A esa edad En la juventud Están muy elevadas Y cualquier cosa Que tú respiras Ya eso excita Sobre todo al hombre Y la mujer Tiene aquello duro Pegado ahí Ahí Entonces me imagino Que Pero si le aconsejamos Que se proteja Se proteja Mi amor Porque tener un Protegese 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 Niño Enfermedades Si no tienen suficiente Confianza con su mamá Con alguien Vayan un doctor Vayan una tía Vayan a alguien Que ustedes crean Que puedan acercarse Y le aconsejo A las madres Hablen con sus hijas Acérquensele Creen esta relación Madre-hija En serio se lo digo No porque seamos Un ejemplo Para cualquiera de ustedes Sino porque es muy bonito Tener este tipo de relación De que tú puedas hablar Con tu hija O al menos Si no hablar Por lo menos insinuar Le doy a entender Que tú estás ahí Para ella Protegerse Es muy bueno Que ustedes Uno de los tips Que le estamos dando Para que ustedes Puedan tener una relación Ya después deciden Si está bien Si no está bien Si es el indicado Si no es el indicado Por lo pronto Vayan protegiéndose Yo sí creo que Protegerte Súper importante Lo de los niños Las tantas enfermedades Que hay Mis amores Yo personalmente Cuando viví En la República Dominicana Yo tuve la oportunidad De hacer muchísimos Muchísimos viajes Humanitarios Dentales Y yo me acuerdo Que yo atendía Familias enteras Donde mamá Papá Y los niños Que habían tenido En esa relación Eran HIV positivos O sea Es algo Que sí está pasando Es algo Que lo estamos viendo Ahora mismo Así que Protegerse Y acá en Estados Unidos Mis amores Los niños Si quizás tú no quieres Hablar con tu mamá Quizás tú no quieres Hablar con tu papá Tenemos Counselors Hay consejeros En la escuela Y tú puedes Y si no pueden ir A Dynamics Psychiatric A nuestra querida hija A mi hermana Ella trabaja Ella es psiquiatra Y como mente Angel Una de las De sus especialidades Es atención A la adolescente De su duda De su pregunta De su ansiedad O quizás tú Como madre Pero como padre No quieres enfrentar eso Lo puedes llevar Lo puedes llevar Exacto Que se siente ella Con cualquier Con cualquier Un profesional Una persona Un profesional Y lo más Lo más importante Es saber por qué Lo estás haciendo Así que jovencita Jovencito que me ves ¿Por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo Para marcar un checklist más Lo estás haciendo Para complacer A tus compañeritos De la clase Para ser popular Para ser popular Lo estás haciendo Porque tu pareja Te lo está pidiendo Pero tú quizás No estás preparado O no quieres Exacto Las dos personas No caminamos Dos personas No caminan Al mismo paso Por eso es que Hay muchas personas Que se conocen En el primer día Aquí te pillé Aquí te comí Aquí todo Pero hay personas Que se demoran mucho más Porque uno de los dos No está preparado Así que para mí La moraleja Que nos vamos a llevar hoy Lo que vamos a aprender De este podcast Desde mi punto de vista Es Que ¿Por qué Lo estás haciendo? Busca la razón Ok Porque yo quiero Me siento que estoy preparada Esta persona Es con la que yo me veo Con el 5, 6, 7, 8 meses Un año Y es con él Con quien yo quiero Tomar este paso Si estás lista Para eso Es lo que tienes que pensar Si estás lista Para eso Y si necesitas Consultarlo Con tu mamá Con tu papá O alguien O pedirte alguna ayuda En el caso De si tienes alguna duda Creo que los padres Son la mejor vía Para tú poder decidir Si estás lista O no estás lista Mami Es que hay padres También que le van a decir A la persona Ni se te ocurra Ni se te ocurra Le van a pelear O sea No tienen la confianza Todavía No tienen la relación Todavía Pero En este punto Si tú sabes Que tu hijo Lo va a hacer O tu hija Lo va a hacer Yo creo que es Momento de ponerte La camisa Y decir Sabes que Vamos a afrontar Esto juntos Vamos a sentarnos Y hablar de los pros Y de los contras Porque lo primero Que tiene que tener Un adolescente Saber es que Tiene que valorar Su cuerpo Su cuerpo Es su templo Y no cualquiera Puede abusar de él No cualquiera Puede venir Y disponer de él En el momento Que quiera Esa decisión Es tuya Solamente Tanto para las chicas Como para los chicos Te lo va a decir Tu mamá y tu papá Te lo va a decir Tú vales muchísimo Tu cuerpo Es tu templo Como tú lo dijiste O sea No lo puedes dar Así como así Así que Yo personalmente diría Hablaba con tu papá Y si tu papá Quizás está cerrado Padres que nos están viendo Madre y padre Que nos están viendo Si tu hijo Tuvo la valentía De acercarse a ti Y hablarte de este tema Que créanme Aprecianme Aprecian eso Aprecianlo Que vale mucho Vale mucho No lo reprendas Tenga esa confianza en ti Por favor No lo critique No lo reprenda Ayúdalo Exacto Es momento de estar ahí Para ellos Es momento de decirle A ver hija Mira esto es la razón Por las que Y le explicas las razones Por las que tú crees Que no debas hacerlo Y le explicas las razones Y lo oyes Porque es la razón De que lo querían hacer Exactamente Porque si lo va a querer hacer Lo va a hacer Con tu aprobación O sin tu aprobación Así que ya que Tu hijo o hija Tomó esa decisión Tomó ese paso Decirte Mamá Papá Quiero preguntarte Sobre esto Una vez que ya surge Esta pregunta Una vez que ya surge Esta duda Y tu hijo Exacto Y tu hijo Ha venido a ti Yo creo que ya Tú tienes gran parte De la batalla De nada Debes prepararte Si crees que tiene Aprecio a ti Conceptivo Si quieres que la debes Sentar a hablar Si quieres conocer Quién es el muchacho Con quien lo va a hacer Para saber Con quién está Compartiendo Porque debes conocer Con quién comparte Tus hijas Y tus hijos Tú tienes que saber De quién se rodea De con quién es el grupo Que ellos están rodeados Si es una muchachita De 15 años Y con quien va a estar Con uno de 27 años Todas esas cosas Debes conocer Como padre Como madre Sobre todo eso Hay muchas relaciones A diferentes edades Que quizás mamá Y papá No han aprobado Y no lo aprueban Y quizás tu hija Está ahí Yo sí quiero Yo sí quiero Yo sí Yo sí Mis amores Créanme Que un teenager Enamorado Es difícil Acuérdense Que ese es el amor De su vida No hay nada mejor Que eso Si no es con él No es con nadie Me voy a morir Y estoy hablando O sea Desde Como yo lo viví Cuando fui una teenager Como lo hemos vivido Todo Como lo hemos vivido Todo Esperamos que les haya Encantado este podcast Que se haya Que se haya Sus opiniones Exactamente No se olviden De dejarnos su comentario De dejarnos su like De suscribirse al canal Mis amores Compartan este podcast Que lo estamos haciendo Con tanto amor Y con tanto cariño Los queremos Los amamos Y esto es Porque lo dice tu madre